Hola a todos. Les saluda cordialmente Oscar Chile Monroy del Grupo MGI Chile Monroy Asociados. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Compartamos esta información para que beneficiemos a más personas. La conservación de los libros de contabilidad. Esta disposición está contenida en el artículo 376 del Código de Comercio, el cual establece que los comerciantes, sus herederos o sucesores deben conservar los libros o registros del giro de la empresa durante todo el tiempo que la empresa dure. Estimados amigos, esto es una reflexión para que no tomemos como un tema universal la prescripción tributaria de los cuatro años. Esa es parte. Esto es para los documentos contables, pero para los libros de contabilidad la obligación que impone el Código de Comercio, artículo 376, es que se conserven toda la existencia de la empresa, dice el Código, mientras dure. Si tomen en cuenta esa situación, no vayan a cometer ustedes el error de decir bueno, tengo esos libros de hace 40 años que existe la empresa, los voy a destruir porque según el Código Tributario, tributariamente de cuatro años, amigos, son dos temas diferentes, los libros de contabilidad se deben de conservar durante toda la existencia de la empresa.